¿Qué es el agua potable de Querétaro? ¿Qué es el agua potable de Querétaro? Las etapas eran muy homogéneas hacia la superficie, el sistema de flujo era libre, casi no había sistemas confinados. Y eso ha cambiado notablemente en los últimos 20 años. Conforme vamos bajando en profundidad con los sistemas acuíferos, tenemos más variables dentro del sistema. Hay fallas, hay una gran variación geológica, hay una gran variación de sistemas de almacenamiento, sin contar con todo lo que cuesta, desde el punto de vista energético, sacar agua de 100 o más metros de profundidad. Entonces, eso hace que sea un reto muy importante para los geoscientíficos en México la modelación adecuada del flujo de agua subterránea. Y eso requiere muchísimo trabajo interdisciplinario, requiere de herramientas, obviamente geológicas, de hidroestratigrafía, requiere geoquímica, requiere datación isotópica. Todo con el fin de identificar qué sistemas de flujo están confluyendo en una región y de qué manera se puede cuantificar el abasto de cada uno de ellos. Todo esto a la larga nos va a servir para hacer una cuantificación más realista de cuánta agua tenemos en el sistema subterráneo y de proponer cuáles son las mejores maneras de utilizarla. En dónde se puede extraer, qué cantidades se pueden extraer, etc. Preciso unけ barriero yteo. etc., ¿no? ¿Qué más es la misma? ¿Qué más es el caso de las grasas?